Muchos están hablando sobre los debuts de Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Piero Incapié en cada liga respectivamente. Como sé que algunos quieren escuchar mi opinión al respecto, hablaré pues, hablaré al respecto porque yo soy diferente. Vamos a ver si mi forma de pensar les agrada en cuanto a lo que observé y vi en estos partidos. Vamos a empezar con el debut de Moisés Caicedo con el Bird Shop en Bélgica, señores, porque creo que fue el primero, sí es el primero. Entonces aquí voy a mostrarles las imágenes y vamos a comentar un poco, no me molesta poner imágenes, esperemos no me tumben el video, nada más, eso esperamos. Antes de comenzar a ver las imágenes, aplaudir lo que hizo Moisés Caicedo, entra el cambio, entra en los últimos 13 minutos a reponer un poco lo que había hecho su compañero. Que sin duda creo que va a tener todas las oportunidades para ganarse la titularidad, no creo que el que esté titular demuestre como lo demostró Moisés Caicedo. Ya se darán cuenta o se dieron cuenta cuando vieron el partido. Totalmente un Moisés Caicedo disruptivo, un Moisés Caicedo que cortaba la jugada, un Moisés Caicedo atento al juego. Se instaló, fue un buen debug, se instaló rápidamente al juego, no tuvo muchos minutos como para demostrar y también el partido no lo ameritaba, tampoco es el club. Pero creo que para probarse, para seguir demostrando, para ganar minutos, si es bueno el equipo. El equipo no es que digamos uno de los poderosos, pero le va a dar la oportunidad a Moisés Caicedo. Tuvo grandes minutos, tuvo una gran actuación. No fue el debug soñado, tampoco es que marcó tres goles, dos goles. No, pero estuvo algo interesante en la defensa, brindaba una salida limpia, tuvo un par de barridas interesantes y eso evitaba que el rival pueda avanzar. O sea, es un jugador de corte, lo hemos visto, creo que demostró un poco más, algunas barridas un poco bruscas. Pero es un jugador que se repone, se repone enseguida. Le va a costar después pulir porque tiene que pulir, pero me gusta su actitud, me gusta lo que demuestra. ¿Está en mejor nivel? Sí, está en mejor nivel, lo vimos con Ecuador. Y ahora con su equipo, así se ve. Bueno, ahí vemos que entra Moisés Caicedo. Bueno, ahí una barrida firme, firme. Sale salida limpia, una salida limpia, pero también, hey, Moisés, da pase. Obviamente tienes que dar el pase. No solo un jugador de corte, sino que ayuda a la salida, aguantando ahí al rival. Vamos a ver cómo siguen el resto. Miren ese recorte que le hace al jugador. Un recorte de canchita de barrio, no, de canchita de barrio. Otro corte muy bien barrida. Limpia, parece limpia. Déjeme ver. Sí, al balón, al balón. De cortes interesantes. Es un jugador que ayuda mucho en la defensa. Me hubiese gustado verlo de titular, ya lo veremos. Creo que se instalará más rápido al equipo. Y esos han sido los pocos minutos que estuvo Moisés Caicedo con el birdshot. Ahora pasemos al debut de Gonzalo Plata. Sin duda, no es un debut soñado. No es el debut que esperábamos. Se vio un Gonzalo Plata muy nervioso, nervioso. Después fue cogiendo el ritmo de juego. Compañerimos también. Vamos a ver que los compañeros, hey, no son compañeros tampoco. Porque no le devolvían el pelota, no confiaban en Gonzalo. Vamos a darle más partidos. Tampoco aquí es Ronaldinho. No es Neymar que salió del Santos y viene a golear, a marcar y a llevarse a 3-5. Y a hacer la jugada maradoniana. No. Creo que eso esperaba los hinchas del Valladolid. Pero no. Yo creo que entre ecuatorianos debemos apoyarnos y debemos esperar. Tampoco es que Gonzalo Plata sea el mago ecuatoriano con el balón. Tiene sus cosas, pero también tiene sus errores. Entonces hay que ser muy perpicaz en cuanto a nuestros comentarios al respecto. Ya vamos a ver. Pero para mí tuvo un debut normal, se puede decir. Un debut normal. Lo dejo ahí. Bueno, ahí vemos a Gonzalo Plata. Dice, tú mándala a correr y yo soy una bala. Nada más. Eso es perfecto. Bueno, comenzamos viendo a Gonzalo Plata. De media cancha para arriba. Tampoco tan defensivo. El sistema de juego no creo que favorecía. Un jugador que siempre trataba de hacerla individual. Aquí vemos el típico enganche. No le entienden. Eso es lo que les dije al comienzo. No le entendían la jugada. Eso pasó. No solo en esa ocasión, sino en algunas. Después queriendo hacerla distinta. Pero la presión de al fondo. Vemos dos, cuatro. Son cinco jugadores en la mitad de la cancha. Cinco contrarias. Entonces, se volvía complejo. Y más si no te entiendes. Miren, ahí fue una buena jugada. No le regresa. No dispara a tiempo. Tampoco nos centramos solo en Gonzalo Plata. Pero no vemos cómo los otros hacen la diferencia. O contribuyen. O sea, hay que ser muy perpicaz en eso. Remate malo. Pero se sacó a dos jugadores. Entonces, hay que saber que... Si le hizo bien en esa ocasión. Otra salida. La típica, la que conocemos. Dale. Bueno. Normal. Mira, ahí se le entrega al delantero. Y mira esa basura del delantero. Entonces, ¿qué le puedes pedir? Un par de ocasiones estuvo. La entregó. La hizo. Tampoco es que es Maradona aquí. Ni Neymar. Después del Santos. O en el Santos. No. Tranquilo. Hay que darle minutos. Hay que darle espacio. Sí se lo notó nervioso. Un poco indeciso. Todavía no conoce a los jugadores. Lleva un par de semanas. Dale en tiempo. Dale en tiempo. Se estaba afianzando con el Sporting. Pero no hay. Miren ahí. Me parece que hay falta. Pero bueno. No te la pitaron muchachos. Levántese. Sí. Gonzalo Plata. Encarando como lo conocemos. El centro. Muy bien. Ahora. ¿Qué le pides? ¿Qué le pides a Gonzalo Plata ahí? Eso es lo que pasa. Y lo que pasó en el partido. Marcador final. En contra de Gonzalo Plata. En contra de Valladolid. Y lo que vi es un jugador nervioso. Un jugador que todavía le falta coger ritmo. Conocer a sus compañeros. Conocer la cancha. Soltarse. Es normal. Es su debut. Tampoco vendamos al jugador de 200 millones. Tampoco es él la estrella maradoniana. Hay que esperar. Nada más. Y ahora sí vamos a hablar del debut de Piero Incapit. Así señores. Piero Incapit debutó en la Bundesliga señores. Creo que de los dos antes nombrados. Es el que mejor. O el que por encima está mejor. De todos dos. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Y poner que el equipo contribuía. Contribuía a la marca. Contribuía al relevo. Al apoyo. Te daba la asistencia. Y tenía creación. Eso facilitaba a Piero Incapit el trabajo. Tuvo una que otras difíciles. Las pudo superar. Es un jugador que... No le tema nada. Como aquí mira. Entre dos. Aguantando la marca. Soltando el balón. La fase. No se complica. Y ahí cierra. Cierra al jugador. Cierra al jugador. O baja el balón. Y cortas el espacio. Es lo que hace Piero Incapit en esta ocasión. Es un fútbol fuerte. Y parece que está adaptado. Va al cuerpo. Va al hombro. Va al choque físico. Y va a cortar. Tuvo un buen encuentro. Jugó más minutos que todos los nombrados anteriores. Las críticas fueron constructivas. Despejó muy bien. Por ejemplo ahí. No deja jugar. O no deja que se voltee. El rival. Siempre presionando. Siempre aguantando. Siempre ayudando. Creo que se siente muy cómoda en la línea de tres. Y el equipo le está dando el apoyo necesario. El equipo está haciendo jugar a Piero Incapit. Y no es cualquier equipo. Ojo. Al final me quedo con lo mejor de los tres. Lo demostrado es para aplaudir. Son jóvenes que no se los ven en ningún vicio. Hay que hacer un checklist y descartar eso. Entonces vamos a tener jóvenes que están proyectados a el fútbol. Nada más. Esa es su pasión. Eso es lo que quieren. Y van a trabajar por eso. A diferencia de otros ecuatorianos que ya hemos visto. Que han tenido la oportunidad y la han desperdiciado. No se ve eso en estos jóvenes. Es por eso que debemos sobresalir esa parte. Y lo demás es esperar. Tener paciencia. A veces nosotros como ecuatorianos exigimos tanto. Yo veo en las redes sociales que exigen tanto a Gonzalo Plata. Díjenlo trabajar. Es joven. Ya llegará su momento. Lo mismo sucede con Moisés Caicedo. Si, no está en el mejor equipo de Bélgica. Pero está en préstamo. Es para que trabaje. Coja condición física. Ritmo de juego. Competencia. Y regrese al Brighton. Piero hincapié es el que se encuentra más sólido. Esperemos no se lesione. Y pueda resaltar mucho más. Parece que el equipo le está abriendo los brazos. Le está dando los minutos. Y eso es muy bueno señores. Y nada. Viste estos encuentros. Puedes darlos en los comentarios. ¿Qué esperas? ¿Qué opinas al respecto de cada jugador? Nos tomamos un tiempo de hablar un poquito de cada uno de ellos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.